como están amigos motociclistas y gente que visita este canal bienvenidos a un episodio más de alecaster motovlogs desde la ciudad de mexico así es amigos tal como le indica el título del vídeo los amigos de turer nos invitaron a conocer su locación aquí en polanco para poder conocer más acerca de sus productos que inicialmente entraron como una marca de protección especialmente chalecos antibalas con una tecnología muy moderna y con un peso bastante reducido en comparación con otras de su mismo segmento inclusive aquí podemos ver cómo quedan unas municiones después de ser impactadas contra una de estas protecciones nos mostraron algo del producto con el que originalmente se desenvolvían y posteriormente nos dieron una introducción a la marca que ahora ya está trabajando en protección especializada para motociclistas nos enseñaron un poco de la tienda y nos dieron una pequeña plática de los productos que están manejando en este momento como pueden ver a continuación en el vídeo lo traemos del blindaje que es este triangulitos que ven acá este es un forro que hace una empresa alemana son los mismos los que hacen los trajes de la nasa qué pasa con este material este material lo que hace es que regula la temperatura corporal para que el usuario no se sienta ni muy caliente ni muy frío entonces como los chalecos son personas que normalmente duran más de ocho horas con el puesto nos llevamos esto como para la tura para que también la ayuda al usar en moto en moto y sea una rueda mucho más cómoda el placentero este es un forro que es un cliente si se dan cuenta que cayó en este lado si no se raspo y acá lo que les quería mostrar es justamente la la mía es totalmente ligerita al momento de abrir todas las ventilaciones te queda totalmente mesh muy muy ligera aquí atrás guardas la ventilación no hay forma de que se pueda caer o abrigo en la que se pueda volar estas camisetas de aire trae otra bolsa externa donde puedes guardar los guantes y en la parte delantera así ajusta la ventilación abres la ventilación también debes estar en las bolsitas justamente de la que hablamos del TAC el cambio para la caseta si y bolsitas externas la caseta abre el cierre y saca la 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 y luego trae la chamarra que se desmonta este forro el liner térmico totalmente son las dos si y aquí están entrada de aire sistema de ajuste y en la parte de atrás una vez terminada la plática y la pequeña visita a la tienda algunos compañeros incluso se compraron algunos productos nos invitaron a un pequeño brunch en la parte de atrás de esta bonita casa y bueno pues obviamente disfrutamos ahí una pequeña convivencia platicamos sobre nuestras experiencias y curiosamente fue justamente el día del cumpleaños de uno de los compañeros de JL Biker que podemos ver ahí al fondo así que bueno también los amigos de Tourer le prepararon su pastel el cual partimos y todos disfrutamos de un pequeño bocadillo ahí festejando al cumpleañero y obviamente pasando un momento bastante agradable con todos los que nos encontramos ahí tomándonos fotos y compartiendo muchas muchas experiencias que tal aventureros como están bienvenidos a Tourer para los que no nos conocían nosotros somos una marca de ropa para motociclistas que nacemos de una empresa que se llama Miguel Caballero Miguel Caballero durante 30 años ha fabricado ropa blindada y ahora estamos pasando toda esta tecnología de protección a las chamarras de moto van a encontrar todo lo que ustedes necesitan para su próxima aventura en moto desde chamarras full 4 estaciones, la línea urbana como también chamarras de verano tenemos una gran variedad para que nos visiten tenemos nuestra tienda online tourer.com.mx y la boutique también está ubicada en Aristóteles 92 Polanco entonces ya saben los esperamos para que aprovechen se armen completamente y nos visiten por acá los esperamos hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias a los amigos de Tourer por invitarnos y por brindarnos las facilidades para poder grabar así que ya saben, visítenlos y recuerden donde sea que anden vayan y vuelvan seguros y mejor si tienen su equipo Tourer nos vemos en el próximo capítulo amigos recuerden suscribirse, darle like y visitarnos en Instagram también Bye